¡Ey! ¿Qué pasa fanboys y son y lloroines soplamando sándwichera PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está abritada la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Óscar López Auxed. Muchísimas gracias por hacerte miembro del canal y por apoyar el canal. Ahora sí amigos, empezamos con la mala noticia para los usuarios de Xbox. Porque atentos amigos, Xbox Live se cae. En el día de lanzamiento de Xbox Series X y Xbox Series S. Tal y como Xbox ha confirmado a través de Twitter, efectivamente está al corriente de que los jugadores están teniendo problemas para iniciar sesión en sus consolas. Y sí, esto se debe a que los servicios de Xbox Live están caídos desde hace unas horitas de la tarde. Y además amigos, lo podemos ver a través de la web del estado de los servidores de Xbox. Como veis amigos, está en indicador rojo el cual vale los servicios principales de Xbox Live están teniendo problemas. Si muchos de vosotros que me lo habéis comentado que estáis teniendo problemas, vale, a la hora de iniciar sesión con vuestra cuenta, que sepáis que no es debido ni de vuestro internet de casa ni de la videoconsola, sino que simplemente los servidores de Xbox Live están caídos amigos. Es obvio, vale, que Microsoft está trabajando en este fallo de Xbox Live porque son muchos los jugadores que están deseando disfrutar de sus nuevas videoconsolas y también aquellos que tienen la Xbox One y otros modelos. Y obviamente Microsoft está trabajando duro para arreglar este problema. Me imagino que todo esto amigos se debe a que obviamente han habido muchas compras tanto de Xbox Series X como de Xbox Series S y los servidores pues se han llenado muchísimo. Otra de las cosas que también podría deberse este problema que están teniendo los usuarios de Xbox es que Microsoft, vale, está probando nuevas funciones a través del Xbox Live. Veremos a ver que esto pues esperemos por el bien de todos los usuarios que obviamente se corrija lo antes posible ya que muchos de los usuarios que por ejemplo han estrenado videoconsola a día de hoy después de muchísimos años pues obviamente es una muy mala noticia el hecho de que claro, tú te compres una videoconsola nueva sea la Xbox Series X y sea la Xbox Series S y justamente en el día de lanzamiento, vale, en el día de lanzamiento pues claro, tú cuando vayas a configurar la videoconsola y cuando ya lo tengas todo preparado y vayas a jugar y no puedas porque el Xbox Live está caído pues sinceramente la verdad deja mucho que desear por parte de Microsoft en este sentido ya que teniendo en cuenta, vale, que una nueva generación de videoconsolas pues esto no pasa todos los días, no, sino que esto transcurre después de 5 o 7 años entonces claro, imaginaros toda esa gente, vale, que o bien se ha cambiado de consola de la Cucara Station 4 a las nuevas videoconsolas de Microsoft o bien directamente tenía la Xbox 360 y han dado el salto a las nuevas videoconsolas de Microsoft y realmente pues fastidia muchísimo, ¿no? que después de muchísimo tiempo que tú quieras probar tu nueva videoconsola con pues con el ansia viva que tienes, claro, de obviamente cuando tienes tu nueva videoconsola pues obviamente que quieres hacerla, quieres probar, quieres jugar a sus videojuegos y obviamente, claro, con el Xbox Live caído pues obviamente te arruina la fiesta en este sentido entonces claro, esto pues es debido a dos cosas uno, que realmente tampoco creo yo que tantísimas videoconsolas haya vendido Microsoft en el día de hoy del lanzamiento ya incluso que han habido muchos problemas de que mucha gente no ha recibido las videoconsolas esto me hace pensar, ¿vale? que al igual podría ser de que Microsoft está probando nuevos métodos para Xbox Live y entonces, claro, está configurando el Xbox Live y entonces de ahí estos problemas que están teniendo todos los usuarios de Xbox me imagino que transcurrido un tiempo Microsoft se adrae dando ya la noticia de que todo está arreglado y me imagino también que nos aclarará a todos los usuarios de Xbox a que ha sido debido este fallo en un día bastante importante para la familia de Xbox la cual obviamente estrenábamos, ¿vale? la nueva Next Gen tanto con Xbox Series X como con Xbox Series S y como he dicho anteriormente, pues obviamente esto, pues, pues, obviamente fastidia a los usuarios de Xbox el hecho de que quieras disfrutar de tus nuevas videoconsolas y por culpa de que el Xbox Live esté caído, pues no lo puedas hacer ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí muchísimas gracias de verdad, de corazón empezamos por BlackWolf Mao Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Navas Ángel Animation Animation23 Emiliano Verdugo Fantasy Divinity José Julián Alan Tastigamer Cos Código Jorge Romero Hernán Giordano It's Ghost Alex Gallegos Jona YT Oscar López Auset MRP El Pingüino Zero Alejandro Alvarado Jonathan Flores Linker XD Abraham Chávez Carrot Uno Pixel K JC Price Alon Francisco Serrano Josh Moffer Hakenalogia Senpai Jacob Torres Ángel Alfonso Tobías Santiago Mirario Leonardo Barrabaja García 3485 Adrián Trejo Carlos Axel Bastres Kim Foxo Camicor Ojal Sebastián Morales Sebastián Ubu Rafa Ramírez José Alán Castro Leo Roldán Ángel Alba Gokuzón Dani Kinga Anuar Valenzuela Andrés Gameplay Alberto Montero Carlos Airam Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rangen Cherieri De Las Ofaz Mordosario Sial Dicen Prey Isaac Soto Fernando Mostajo Chris Dani Fabián XD Roger García Lalo Sempau Buad Y Crack David Anthony 13 Juan JC Luis C Rodríguez C Miguel XC 117 Nelson Meza Fiallo Robert 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 Miguel Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López Gabriel Escalante Desde aquí Muchísimas gracias De verdad de corazón Por haceros miembros del canal Y apoyar el canal Y bueno amigos Hasta aquí el vídeo Y hasta el próximo vídeo Fanboys de Sony Yoroyne Sopramando el sándwich En la PS4.5 Sin potencia Perdedores Y sobre todo Viva Phil Anaconda Spencer